Muy buenas amigos del STIG, bienvenidos a otro programa más, donde vamos a hablar de Nintendo Switch. Así, así, con el Switch. La verdad que va a ser gracioso cuando en Andalucía digamos Hola, ¿qué tal? Vengo a comprar la Nintendo Switch y manchemos así al vendedor de turno de la tienda. Una broma un poco mala porque al fin y al cabo todos lo vamos a comprar en la consola. ¡O no! Y de eso vamos a hablar. Para ello hoy vamos a tener a 5. Hostia, es verdad, somos 5 por primera vez en el STIG, ¿eh? ¿Qué tal, Saúl? Muy buenas. Hola, hola, ¿qué tal? Estamos aquí con un gameplay de Nintendo Switch. 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 Bien, bien, bien. Aquí pues con mucho café, mucha ojera. Gracias Nintendo por poner una consola. Se nota que quieres a todo el público. Bueno, ahora hablaremos. Ahora hablamos. Bueno, tenemos también por aquí al señor patrón. Hola patrón, hola Enrique. Hola pendejo, ¿qué tal? ¿Qué tal, cómo estás? Pues nada, aquí hemos visto, al final dije que no me iba a quedar y resulta que ha hecho, fíjate tú, lo que es el cuerpo humano. A eso de las 5 y 10 o así, de repente me desvelé, cogí el móvil y empecé a mirar cosas y ya me quedé haciendo gilipollas. Y vi que Saúl me había escrito también así. En fin. Vale, pues tú hasta el final te quedaste todo. Otro que se ha ido también fue, Alfonso, tú te quedaste a tope, ¿eh? Toda la madrugada. Sí, sí, yo fui del tirón. Me quedé jugando ahí un ratillo y dije, ya lo veo. Y sí, apuntar lo que dice Saúl, se acordara un poco de los europeos. Y yo alucinaba cuando veías a esos productores de videojuegos serios que se gastan mierda euros salir ahí con unas pistolas, con una bata, con... Y eso demuestra que Japón es diferente. Y hicieron lo que ellos querían para ellos. A veces te planteas eso. Realmente se tienen en cuenta a los europeos cuando hacen sus cosas. Pero bueno, hablaremos ahora de ello. Ahora hablaremos de ello y también hablaremos con Ramón. Hola Ramón, ¿cómo estamos, señor? Pues muy descansado porque yo dormí. No hago tonterías como otros. Dormí como un rey y a la mañana tranquilamente desayunando ya me vi eso. Y menos mal porque si no, a las 5 de la mañana me quedo sobado con el coñazo de conferencia. Sí, bueno, antes de empezar a rajear a tope de la consola o no, como hemos dicho, la pregunta clave, recuerdo cuando fue el anterior Nintendo Event, que dijimos todos, ¿reservamos o no reservamos? Ahora ya sabemos que sale el 3 de marzo, sabemos que sale por 330 euros. Volvemos a hacer la misma pregunta. ¿Reservamos o no? Yo ya, antes que nada, voy a decir no. Yo no. Ya lo dije en su momento. Vuelvo a decirlo y creo que no me la compraré hasta que baje y bastante de precio. En el caso de Saúl. Pues bueno, yo quiero agradecer a Nintendo su espléndida conferencia porque por una vez tengo claro que no voy a comprar Nintendo Switch. Así que muchas gracias Nintendo por una conferencia tan maravillosa y tan buena que me lo ha dejado tan claro por una vez, por fin. Muchas gracias. Enrique. A ver, yo voy a decir que no. Que no sé si terminará cambiando la idea, pero me da a mí que no porque lo único que me llama la atención de lanzamiento es el Zelda y el Zelda lo tenemos también en Wii U. En Wii U todavía tengo que ver la parte técnica de la versión de Wii U, cómo petardea, cuánto petardea y el tema de frames, que se ve que algún tironcillo pega. Pero de entrada no me parece que sea... Primero que no me resulta un producto especialmente atractivo por el catálogo que tiene y por lo que ofrece. Y segundo que el precio me parece una obscenidad... Por el contexto comercial, porque lo hemos estado viendo toda la mañana. Tienen máquinas como PlayStation 4 y Xbox One que son más potentes técnicamente. Tienen un catálogo, las dos impresionantes, con exclusivos. Que ya te quedas con la una que te guste más o la que te guste menos. Y esta sale más cara, con un online que ahora hablaremos de ello, que parece un intento de voy a hacer lo mismo que las otras, pero en la manera de Nintendo, lo cual implica desastre entre comillas. Yo de momento el lanzamiento, salvo sorpresa, no me la compro. Es más, voy a hacer un comentario y es que esto me ha recordado mucho a lo sucedido con Nintendo 3DS. Y no me quiero tirar a la piscina, pero yo creo que me voy a esperar unos mesesitos a ver si vamos a tener una bajada de precio porque se pega una leche en la consola. Sí, iba a decir eso, que con Nintendo 3DS bajó de precio y al final ya recordáis que regalaron los juegos embajadores al principio. Es más, yo me la compré de inicio y eso ha sido una de las cosas que ha hecho que yo esta no me la vaya a comprar porque ya caí con 3DS, después más adelante caí con Wii U y digo, mira, van dos, tres, ya sería demasiado. Alfonso, tú dijiste que reservabas, me acuerdo. Ahora, ¿cuál es tu opinión? Sí, yo fui miembro embajador de 3DS, también me compré el lanzamiento de la Wii U y bueno, suponía que con la edad y con la madurez, y iba a ir aprendiendo, lógicamente, porque la vida no me queda de eso. Pero no, se ve que como siempre os digo, intentar ser lo menos tontos posibles a la hora de comprar, yo la he reservado, pero la he reservado en Amazon, o sea que no hay ningún coste. O sea, no voy a pagar por reservar eso porque no lo tengo claro. O sea, sí que el concepto me gusta mucho de la consola. Yo creo que podría llegar a comprar la de lanzamiento, pero a día de hoy tengo muchas dudas. Y supongo que a medida que vaya acercándose el día, cuando ves un tráiler como el de Zelda con las voces en castellano... Que es muy bonito. Claro, y el de gallina, pues dices, no, no, no voy a hacerlo, pero bueno, al final puede que llegue. Yo lo he reservado y voy a intentar reservar también, aunque no me compré la consola seguramente sí que lo pille, la edición especial de Zelda con la figurita. Pero bueno, veremos. Yo reservada la tengo, la de los mandos con dos colores. No sé si lo acabaré ejecutando. Ejecutando, no, no, eso te voy a decir. Ramón, te toca. Bueno, yo sé que tú no, ¿a qué no? Tú no. Yo, a ver, si hubiese algún motivo que me firmase o me impulsase a comprarlo, que precisamente es una cosa que digo yo siempre, que yo como que trabajo en esta industria y dependo de ella y me encanta apoyarla desde el principio lo máximo que puedo siempre, pero en este caso es que me veo sin motivos para apoyarla de inicio. O sea, los juegos que han presentado Nintendo de lanzamiento es uno, que además sale también en Wii U. O sea, no hay ningún motivo real para decir, oh, pues me voy a comprar la Switch por Zelda, claro, pero entre la consola, ya no te pongamos que te quieras comprar el mando clásico, que son 70 pavos. Ya solo la consola y el juego se te está yendo a 400 pavos por un juego. 450, porque suma de... 70 del juego más 70 del mando. Más 59 del juego, más otros 80 del... porque no es un mando, son dos. Son dos. Bueno, pero los mandos es de suponer que vienen ya en la consola, sin comprarte un mando adicional, sin comprarte el mando clásico ni nada, solo con lo básico. Sí, pero tú piensas que una consola de estas características, como le pasó a la Wii U, no, pero sí a la Wii U, es social, te la están vendiendo como algo para jugar en fanfiestas, no sé qué. Sí, pero ¿para jugar a qué? Porque realmente los juegos propios de Switch, o sea, el 1-2 Switch y el Arms, a ver, tienen pinta de que puedes pasarte un rato divertido, un rato y tal, pero que eso tiene una vida muy corta. Ya solo con el vídeo de un 2-2 Switch y yo ya acababa al final aburrido, ¿sabes? Yo, de hecho, Ramón, en un texto que hice para cada vez, dije que esos juegos tienen el efecto Wii U, de esos que coges los juegos a 5 minutos y quedan criando polvo durante todo el resto de su vida. Como en el caso de Wii Sports en su momento, pero la diferencia es que a un policial tienes que pasar por caja para comprarlo, no es que vengan un pack en plan, vienen 5 juegos o 10. Y es eso, o sea, luego quitando eso tienes en abril, un mes después, que ya me explicas por qué un mes después si no hay el lanzamiento, el Mario Kart 8 Deluxe, que es en plan, vale, es un refrito con nuevas cosas y tal, pero es un juego que ya lleva a la venta que un año o dos. Sí. Y luego ya te vas a verano para el Splatoon y te vas a navidades para el Mario, porque luego apoyo de third parties, ¿qué hay? Porque está el Skyrim Remastered y luego están dos o tres juegos ahí, pues el de Atlus, el nuevo Semegami, o el de Sega que vuela Yakuza, etcétera, que no tienen, o el Enormo Heroes 3, es decir, hay dos o tres juegos que anunciaron, pero que dijeron, hola, mira, un boceto, porque no tenemos nada más, sabes, ahora igual empezamos a desarrollarlos y si llegan a finales de 2018, pronto me parecerá, o sea, 2018-2019, con lo cual, ¿cuál es el motivo real o qué te impulsa realmente ahora mismo a comprar una Switch? El potencial de la consola está ahí, la idea es muy buena, efectivamente, pero ¿por qué te vas a desembolsar ahora 400 euros de inicio para tenerla cogiendo polvo igual un año o medio año cuando puedes esperar y que esa consola haya bajado de precio, pues como pasó, por ejemplo, en su momento con Nintendo 3DS, que luego tuvieron que compensar a los que lo compraron de lanzamiento? Yo estoy de acuerdo contigo en una cosa media, Ramón, la idea buena, el potencial de la idea de la consola está ahí, que la consola sea tan buena para lo que cuesta es muy diferente, con una autonomía muy pobre, una memoria muy pobre, porque son 32 GB de interno que, contadle que mínimo 4 o 5 se van a ir con el sistema operativo. Creo que la Wii U eran como 7 o 8 GB del sistema operativo, 7 GB, 6 GB, o sea... Es de risa, ¿eh? Sí, vamos, es que no merece la pena. La pantalla táctil en teoría será decente, supongo. Yo creo que aquí al final, o sea, sí que tienen una ranura para SD por si quieres ampliar la memoria. Pero aquí hablamos, Alfonso, de lo que tú tienes que dejar por tal. Yo creo que al final la clave de esto es como cuando te pones a sumar pequeñas cosas y de repente vas a hacer la compra y dices, pues si me he gastado 100 euros, tío, ¿pero en qué me he gastado 100 euros? Yo creo que a Nintendo le ha pasado un poco lo mismo. O sea, tiene por un lado la pantalla táctil, X euros. Los dos manditos, X. Los dos enganchitos para los mandos cuando los separas, otros nada. Y de repente se han echado cuenta y se han dicho, vale, la consola no sale por no sé cuánto. Entonces, olvídate de ponerla a un precio competitivo que hubieran sido 250 o incluso menos. Entonces, creo que al final ellos no querrán perder dinero con la consola, pero han sido víctimas un poco de su propio este, ¿sabes? De la idea de tomar cosas. Yo aquí, o sea, aquí hay que, presencialmente hay que tomar decisiones duras. Bueno, alguna que otra vez. Sony la tomó en su momento con PlayStation 3, sacándola a un precio desorbitado y palmando pasta incluso, cuando PlayStation 3 varía 600 euros. Y a la jugada le salió re honda, porque es verdad que el comienzo de generación lo tuvo como el culo, entre que el cel y los por complicados y tal. Pero después ya la cosa avanzó y consiguió consolidar una consola que tuvo juegazos en su último tercio de vida. Claro, claro, pero ahí Sony recortó muchísimo la consola. O sea, se ha conseguido. Al año de la consola, o sea, se lanzó en 2006. En 2007 había una versión de la consola sin retrocompatibilidad con Play 2, sin puertos, y que seguía valiendo 400 pavos. Ya, pues ¿qué va a pasar aquí? Que después se van a dar cuenta que la mierda esta de tecnología de la vibración avanzada HD no la utiliza ni Perry y la quitarán. No sé si la quitarán o no, pero al final lo que estás haciendo es eso. Han metido más cosas de lo que yo creo que... O sea, me parece bien, pero el proyecto es mucho más ambicioso de lo que ayer, antes de las 5 de la mañana nos parecía, porque yo lo del mando no me lo esperaba. O sea, un mando que tenga sensor de movimiento, que tenga sensor... Es como lo de la mano que hacía, como que detectaba también los movimientos de los dedos, y el tío haciendo el juego de comerse una hamburguesa, como que detectaba la boca, no sé. Eso es una tecnología que ahí es otro X que tienes que añadirle al precio. O sea, yo creo que está bien porque coges otra vez de nuevo a esa gente que venía de Wii, pero yo creo que no era necesario. O sea, creo que hubiera sido mejor enfocarse en una cosa y decir, mira, esto es esto y olvídate de otras cosas, que hacer eso, no sé. Y de hecho, os iba a preguntar, o sea, la siguiente pregunta al fin y al cabo es, ¿no tenéis la sensación de que se han caído en los mismos errores que con Wii U? O sea, yo estaba viendo, o sea, cuando me visto esta mañana la presentación, porque yo también he sido esa personalista como Ramón, ya tranquilo con el desayuno, que no ha madrugado y se ha visto la presentación más tarde, yo tenía la sensación de eso, de decir, joder, estoy viviendo lo mismo que con Wii U, en su momento, miles de periféricos que incrementan el precio de la consola al final a 500 euros, y tú dices, tío, o sea, ¿dónde nos hemos quedado? Juegos que no salen de lanzamiento más allá del Zelda. Sí, que vale, que Seno Blade yo tengo ganas de jugar al 2, porque con el 1 me lo pasé de puta madre, eso no lo va a quitar nadie, pero, ¿cuándo? ¿Cuándo? Y además, sobre todo, que es lo que estamos hablando, que sale por un precio que para mí no es nada competitivo. Y aquí nos pueden decir siempre, pero es que el público potencial de Nintendo no es el mismo que el de Play y el de Xbox. Ya no, o sea, lo siento, ya sí es el mismo. Y la prueba la hemos tenido en que Wii U todavía no ha llegado ni a las 14 millones de consolas vendidas. Y hablamos de una consola que salió hace ya 5 años, bueno, va camino de 5. Es decir, ¿qué es lo que quiero al fin y al cabo argumentar con esto? Que veo los mismos errores por parte de Nintendo, y la mejor frase me la ha dicho Ramón, o sea, es de Ramón Mendes esta frase, me la ha dicho antes por el chat, dice, a Nintendo siempre le ha gustado copiar de Sega, a ver si va a copiar también su caída y ocaso final. Sí, yo lo decía antes, al final, percibes que hay como un intento de hacer algo diferente, pero tiene un tufillo a Wii U que tira para atrás. O sea, sí que es de errores que se vuelven a repetir, cosas que no vuelven a quedar claras, cosas que... No sé, creo que es lo que dices. O sea, os hago una pregunta al revés. Si Nintendo Switch sale por 200 euros, ¿la compráis? Yo te digo que sí. Totalmente. Seguramente sí. Seguramente sí. Dos de cuentas no lo sabría decirte, pero por 200 euros, que es el precio de una portátil, para mí, competitiva, pues con 300 te la llevas con lo mejor una SD y un juego... Lo que pasa es que ahí estamos con la equivocación de que es una consola portátil, y no, es una sobremesa que puede ser portátil, es lo que dice Nintendo. Al final, el problema es, uno, que Nintendo de comunicar otra vez poco, porque al final, cuatro cosas dichas, al final no han dicho nada a la consola, más que cuatro detalles muy al vuelo, no sabemos nada de su potencia real y nada por el estilo. Hemos visto unos señores muy al ojapo que se ponían ahí a hacer un poco el payasete ahí delante de la cámara, que eso, para el público europeo y americano, es un puñetero desastre, y al final, otra vez, Nintendo está dando una consola para los jugadores, está dando una consola para ver si suena a la flauta y la vende a todo el mundo. Para los jugadores de esta consola no es, desde luego, porque yo creo... Hombre, para los jugadores... No voy a hablar en nombre de todos los jugadores, pero la gente quiere ver juegos y... Yo no voy a hablar de la potencia gráfica porque Nintendo nunca quizás ha sido su especialidad. Eso te voy a decir. Pero siempre han sido juegos muy molones, chulos... Todos deberían transmitir algo parecido como... Bueno, hay gente que no le ha gustado el Shambos este de Super Mario. A mí me ha gustado mucho y lo veo muy original y me ha recordado un poco a Mario 64, lo que sea. Pero de eso... Es raro que no te recordas a Sonic Adventure. Eso te decía a Sonic Adventure, ¿eh? Al final, ¿qué tenemos? Todo lo que hemos criticado al resto de generaciones que nos llevan dando la brasa. La gente de Nintendo, ¿con qué tal? Refritos. Online de pago que... Veremos cómo sale. Precio elevado. La economía... Sí. Hay una cosa que se ha conocido. Lo típico. Sale la conferencia y después se van conociendo detalles que van gustando menos que como ha dicho Alfonso, que es como cuando vas al supermercado y vas metiendo en la lista de la compra cosillas y la gente dice, hostia, se me ha ido de las manos un poco. Con la consola, no sé si os había enterado que los juegos mensuales van a ser eso. Mensuales. O sea, puedes jugar un mes y al parecer se quitan. Sí, los juegos de NES y Super Nintendo. O sea, ni siquiera juegos ahí... Sí, por lo visto el servicio de man no está listo todavía. Entonces será gratuito hasta septiembre y luego de pago. Pero ¿por qué sacas un servicio online? Pero no has tenido tiempo de desarrollar un servicio online en que además... Yo no es por nada, pero no me fío de un servicio online de pago de Nintendo según van de... Es que no, es que el internet va fatal. Otra cosa que... Yo no es quejamos del Sony, pero el internet va fatal. El mando, por ejemplo, tiene un botón de captura de pantalla, pero no puede capturar vídeo. Dicen, lo haremos más adelante. Dicen que será más adelante. Es como... Bueno, tío, o sea, si llevas con a cuántos años lleva desarrollándose la consola, o sea, esto no es una cosa que de repente se haya puesto de moda... Yo aquí sí que voy a... Porque realmente no sabemos cuántos años llevan desarrollando esta consola. O sea, en algún momento ven que Wii U no cumple las expectativas por no decir que está siendo un desastre comercial y dicen, oye, mira, en lugar de seguir con esto vamos a hacer algo nuevo. O sea, lo mismo Switch nació hace dos años. Bueno, hace dos años ya se hacían capturas de vídeo, tío. Si haces capturas de pantalla, no hagas capturas... No sé. Creo que al final es un poco... Esa la idea, ¿sabes? La idea de que están... Están haciéndolo de una manera que no termina de cuajar y que, como dice Nacho, también quieres poner de tu parte porque al final todos querríamos comprar esa consola por precio, por juegos, pero vas encontrando pequeñas piedras en el camino que te dicen, venga, pues esta la paso, esta la paso, pero al final ya llegas reventado y dices, no sé, te faltan motivos para comprarla porque tú dime a mí cómo vas a colocar una consola que se te va a ir a los 500 euros, quieras o no quieras, en una casa de un chaval... O sea, no sé. Llegas a tu madre y dices, oye, cómprame esta cosa portátil de 200 euros. Venga, vale, pero hasta 500 euros... No sé. Y además se supone, Alfonso, que esta consola no está solo orientada al público de sobremesa porque es un híbrido es lo que estamos hablando. Entonces, quieras o no, también vas a intentar atraer a ese público de 3DS que compra una portátil. ¿A qué hablo? Hablo de mi primo, hablo de la gente a lo mejor menor... Pero en ese sentido lo que tienes que hacer, claro, pero a mí 3DS me parece que no deberías aparecer jamás. O sea, debería... Ya lo dije y debería seguir 10 años porque se puede desarrollar juegazos y no hace falta cambiarlo. Tienes una base buena. Pero hablando de eso y perdona que te cortara, es que, por ejemplo, tendrías que haber llegado ayer y poner un logo de Netflix, un logo de HBO y un logo de no sé qué. Es decir, aquí... Aquí no solo estás comprando esto para jugar, sino que además mañana te pones Netflix, te vas a la habitación, acabas de jugar, cambias y dices, ya lo tienes. Y claro... La cosa es que seguramente sea así porque Wii U tiene Netflix, pero es que no ha anunciado en ningún sitio. Y es que estas cosas, al final, evidentemente, yo siempre he criticado mucho que, entre comillas, que se centren mucho en todos los temas estos de social, de la tele y tal. Pero es que hoy en día es necesario, es necesario hacerlo, aunque sea dedicarle un pequeño trozo de tu conferencia. Lo que dices, lo que dices tú, que aquí lo único que hacía falta era un mini trailer de un minuto en el que te muestren una tía viendo Netflix, un tío viendo SPN, o al revés. Sí, o Twitch o lo que sea, da igual. Lo que sea, ver multimedia, ver uso, ver, estoy jugando no sé qué cojo el cachorro y me pongo lo que sea. Eso, eso que intentaron y que intentó vender Microsoft de forma abusiva en su momento, pero he hecho bien. yo aquí os voy a cortar porque realmente os estáis yendo por lo que considero que no importa a nadie porque todo eso que estáis diciendo a día de hoy, cualquier usuario lo tiene en el móvil, en la tablet, en la PlayStation 4, en la... Pero vamos, vamos a... ¿Cómo? Ramón, ¿cómo? O sea, Switch no va a aportar nada, o sea, lo puede aportar pero no es lo importante. Aquí lo importante puede dejar hablar Saúl, lo siento. Lo importante de una consola nueva es el catálogo, es decir, una consola nueva se sustenta en sí misma por el catálogo porque si quieres ver Netflix, si quieres ver el Twitch, si quieres ver eso, te compras una tablet que te sale más barato y seguramente le puedas dar hasta más uso. Pero es dar valor a tu producto, Ramón, al final, es decir, mira... Es dar valor, pero precisamente, es decir, pero eso es un valor añadido pero no es el ejecutivo básico porque... Pero es el que te lleva a devastarte 250... ...público tradicional, o sea, lo que sea, aquí lo que se trata en el fondo es de los juegos, lo que te vende una consola son los juegos, es decir, la gente que se queja ahora de, oh, es que Xbox One no tiene juegos, bueno, porque si no te gusta Halo, no te gusta Gears of War, no te gusta Forza, pues empiezas a cortarte mucho las alas de tal, pero a quien le guste va a priorizar esa consola antes que PlayStation 4, lo mismo con The Last of Us o lo que sea. Y la problema aquí con Switch es que a bote pronto han dicho que se están desarrollando 80 juegos, eso es una cantidad pequeñísima de lo que es para cuando se anuncia una consola, generalmente, entonces siempre que se anuncia una consola, desde que tengo uso de razón siempre se emplean 200, 300, 400 juegos y con Switch empiezan con 80 de los cuales de los anunciados a bote pronto 21 son indies ya, o sea, es preocupantísima esa cantidad y además hay aquí una estadística de la Game Developers Conference de este año que está ahí en plenas llamas y tal que de 4.500 estudios a los que le preguntaron solo un 3% están desarrollando juegos para Switch ahora mismo el resto pues tienes Playstation 4 un 27 Xbox One un 22 hasta Wii U tiene un 2% lo cual te muestra que ahora mismo no, claro si Wii U tiene un 2% y Switch un 3% te hace plantearte realmente que juegos va a tener esta consola porque parece que no sé con Wii U de primeras tenías mucho third party te sacaron ahí de repente pues Mass Effect pues Assassin's Creed pues no sé qué pero ahora mismo es que el lanzamiento de catálogo de lanzamiento de Wii U es Nintendo e Indies y yo eso lo veo un problema bastante grave sí, yo iba a decir eso simplemente Alfonso y te dejo ahora que para mí el tema de Netflix y HBO y además es importante es cierto pero aquí estoy con Ramón creo que no te centras tanto porque sabes que al fin y al cabo hoy en día yo que sé joder cojo el iPhone de turno y me bajo la aplicación y lo puedo ver en Netflix es cierto que sí pero en ese sentido creo que es lo que comenta Ramón yo habría echado o sea me habría gustado mucho más antes que ver un Netflix y un HBO haber visto directamente oye que el 3 de marzo vas a tener el nuevo Xenolay vas a tener el nuevo Zelda vas a tener Mario Kart que no entiendo por qué esperas un mes y no lo sacas de lanzamiento es que es algo que no tienes otra cosa y tienes que separar sí, pero o sea lo sacas de lanzamiento todo que tú digas aquí tienes un catálogo y entonces en ese sentido yo habría preferido más juegos antes que aplicaciones sociales eso sí es lo que habéis comentado Saúl como tú que tío al menos darle vida en el evento o sea saca a una persona viendo Netflix sí a ver si todos lógicamente yo entiendo a Ramón y le apoyo en eso todo el mundo hubiera querido que hubiera tenido un Mario un Zelda un Xenolay y decir toma 5 o 6 juegazos y de madre mía me la compro mañana pero no ha pasado ni va a pasar porque ya lo sabemos a lo que me refiero es que una es que tú no estoy de acuerdo con Ramón en el sentido de que tú ya no compras una consola como cuando compras una NES o cuando compras una Mega Drive tú ahora a día de hoy yo me compro una Xbox One o una Play 4 y me dice no, toma para que juegues ¿cómo que para que juegue? o sea si Play 4 me quitara Netflix me quitara la YouTube me quitara pues diría oye pues me compro una Xbox que si lo tiene por ejemplo o sea creo que a día de hoy cuando tú creas un cacharro de estas características te tienes que preocupar de ofrecer un valor más allá de los juegos porque estamos en esta sociedad nos hubiera la mayoría de nosotros lo utilizará solo para jugar eso está claro pero vivimos en una sociedad donde si tú quieres llegar a ese público que va más allá y estoy hablando de esos 14 millones coma uno que sería empezar a vender más que Wii U porque 14 millones de Switch tienen vendidas porque la van a vender ahora mismo si es que las de las que han comprado Wii U van a comprar Switch son Nintendo de toda la vida justamente me estás dando la razón Alfonso en lo que he dicho totalmente que es esas alternativas las tienes en un millón de sitios y dices tú es que si no me lo pone Play 4 me lo compro Xbox yo no uso nada de eso ni en Xbox ni en Play 4 sinceramente lo pongo en la Smart TV y Fakit pero justamente me estás dando la razón porque es en plan tienes una Switch 330 pavos en Europa que madre mía como hacen los cambios de Japón a Estados Unidos a Europa y rollo de vale por menos dinero tengo una Xbox One por menos dinero tengo una Playstation 4 por menos dinero tengo una Playstation Vita que tienen eso mismo que le estoy pidiendo una Switch y a mayores me ofrecen un catálogo mucho más nutrido mucho más completo de lo que promete Switch ya no solo de lanzamiento sino en todo lo que va a ser mínimo un año claro pero Switch te está ofreciendo otra cosa Switch te está ofreciendo un hardware que es totalmente diferente te está ofreciendo una pantalla te está ofreciendo unos mandos no es lo mismo una consola tradicional que eso a lo que me refiero es que yo cuando me voy a gastar 330 euros que es el precio que tiene la consola no quiero solo jugar quiero que me ofrezcan más quiero que sea un producto más redondo que pueda utilizar para otras cosas porque si no para mí pierde valor como marca o sea si tú hoy me presentas esto y me dices que vale 200 euros te lo compro si me dices que tiene esto esto y esto multimedia con otro tipo de funcionalidades pues soy capaz de decir vale pues pago un poco más porque lo merece y yo creo que ahí es donde Switch se ha pegado la hostia o sea pretende un producto de un cacharro multimedia muy completo y ofrece solo algo para jugar entonces no sé yo creo que se ha quedado corto y que aunque entiendo que todo el mundo querría juegos de lanzamiento bestiales a día de hoy los usuarios que no somos ninguno de los que estamos aquí que son los que tienen que hacer a Nintendo que gane pasta a raudales que es lo que ellos pretenden porque si no no lanzan esto para vender 14 millones ya te digo yo que ni le hubieran lanzado y para llegar a esa gente en precio y en lo que ofrece la consola creo que van van mal de lanzamiento veremos luego que pasa yo iba a decir eso ya con esto me he cerrado porque creo que Enrique corrígeme si me equivoco pero no hemos pasado de largo ya de los 20 minutos ¿no? bastante sí vale pues vamos a ir cerrando eso que ha dicho Alfonso para mí sería la conclusión y ya os dejo paso a cada uno de todos que para el público base que tiene que comprar la consola de Nintendo tanto precios como catálogos como tanto funcionalidades no está orientada o sea eso creo que al fin y al cabo es lo que podemos extraer de toda la conferencia que ha dado la compañía japonesa esta mañana en España bueno esta noche en Japón porque al fin y al cabo ya hemos hablado de la hora y que a ver qué pasa pero me parece a mí que vamos a ver un 3DS 2 en el sentido de bajada de precios no muy no muy larga en el tiempo o sea me parece a mí que estas navidades lo mismo vemos ya en Nintendo Switch por 2.50 fíjate lo que te digo cosas así y a ver a ver qué ocurre Saúl concluyes tú por ahí y vamos luego vale pues es eso básicamente con el primer anuncio de Switch yo veía una consola que tenía una idea muy pero que muy buena porque el concepto de la consola es muy bueno es muy chulo exacto pero con los juegos que nos llegan con la eventual rebaja de precio que estamos viendo no solo con Nintendo esto lo estamos viendo también con los videojuegos de todas las empresas y demás que sabemos que esto nos va a llegar que al final Zelda viene para Wii U y el Mario es en Navidad y Navidad seguro que va a estar rebajada a mí desde luego no me convence para comprar la entrada y creo que a más gente de la base de fans de Nintendo que al final es lo que te va a hacer crecer porque con 14 millones de consolas te pegas el cacharroz y te vas a la mierda pues no y es otro paso en falso de Nintendo para mí ¿pueden arreglarlo? sí porque el concepto y las ideas son muy buenas pero falta mucha tela por cortar Enrique fácilmente ahora mismo a día de hoy lo que han presentado no me parece que sea una consola competitiva para el mercado actual y a mí personalmente no me salgo ¿Alfonso? sí apoyo a tanto lo que dice Saúl como lo dice Enrique creo que Nintendo no ha hecho esto para vender 14 millones de consolas porque eso supondría que esta es la última consola de Nintendo y si quiere ir más allá debería replantearse algunas cosas pero creo que ya es tarde porque ayer a las 4.59 era cuando se podían haber replanteado cosas pero ayer mostraron al mundo todo lo que tenían que enseñar y han dejado claro muchas cosas que no me están gustando así que habrá que ver cómo van simplemente porque pueden dar pasos atrás como de Microsoft en su momento sí claro Ramón pues a ver yo si le tengo ganas a la consola porque el concepto me mola porque será que me hago mayor y me hago 10 puntos a veces te apetece más jugar en la tele a veces te apetece más jugar en portátil y poder elegir según lo que te apetece en cada momento sin tener que cambiar de juego pues también es es de agradecer y y teniendo Zelda teniendo Yakuza teniendo Nomor Heroes y teniendo Xenoblade y teniendo el Shin Megami Tensei va a caer seguro en algún momento ahora bien como casi todo lo que he dicho no tiene fecha de lanzamiento clara y seguramente hasta 2018 no voy a tener urgencia como para lo que me va a ofrecer de momento que sería el Zelda 330 euros más extra me parece muchísimo yo voy a esperar y era tan fácil esto era tan fácil como simplemente hacerla compatible con 3DS y tenías un catálogo ahí cubierto muy amplio ya no te digo con Wii U porque también sería ampliar mucho catálogo pero había posibilidades decidieron jugársela todo por el todo y a día de hoy la sensación que me queda es que la consola está todavía muy verde y que si tarda un año más en salir lo necesitaba bien para salir con fuerza pues nada ya creo que con estas 5 opiniones de Nintendo Switch ya sabéis que en los comentarios podéis dejar vosotros también perdón si queréis comprarla si no la vais a comprar que os parece el catálogo de salida etc os leemos todos los comentarios aunque no siempre se respondan ni demás incluso hasta los que nos insultáis también los leemos no os preocupéis están todos leídos y que claro exacto lo que pasa que no da tiempo a responder todo y que al fin y al cabo estamos ahí y decimos vale este mola y lo podríamos sacar o este es interesante para formarte una opinión una idea y poderla decir en otro programa bueno hasta aquí este programa de Nintendo Switch ya sabéis consola 3 de marzo 330 euros al cambio después ya juego y periférico van por otro lado el sentir general un poco creo que es el que hemos tenido o sea tenemos aquí 5 opiniones y creo que las 5 opiniones han sido muy parecidas en ese sentido en torno a la consola incluso las acciones de la compañía han bajado un 5% después de la presentación que eso quieras o no dice mucho de cómo se ha movido el mercado y a ver qué es lo que ocurre ya sabéis like suscribiros y nos podéis también escuchar por iVox un abrazo muy fuerte hasta luego chao chicos chao chicos chao chicos chao chicos chao chicos